La semana del movimiento de deporte La recreación y el deporte fueron las insignias de la semana dedicada al movimiento y el deporte en el municipio donde la dirección de deportes con la colaboración de salud pública y cultura desarrollaron actividades para toda la población A la semana del movimiento quisimos vincular a la mayoría de la población incluyendo infantes, adulto mayor, discapacidad, secundaria y en general la comunidad El objetivo principal era dedicarles una semana para darles a entender el aprovechamiento del espacio libre y el ocio que no es solamente ahora que en esta época vemos muchas plataformas digitales, redes sociales Entonces también entender que el aprovechamiento del tiempo libre también puede ser recreativo, lúdico y deportivo También antes agradecer a las entidades que se vincularon, el cuerpo de bomberos, la alcaldía, salud pública, cultura y nosotros como deportes Las instituciones educativas también tuvieron su espacio permitiendo que los más niños salieran de sus aulas e hicieran deporte de una manera lúdica a través de juegos tradicionales, donde gracias a bomberos recibieron un baño de agua que sin duda los divirtió mucho Estuvimos en el parque principal haciendo unas actividades que fueron, que fue con agua en la cabeza Teníamos que llevarla al otro sitio y correr para dársela al otro compañero Y jugamos al rato y al ratón, estábamos mojándonos y bailando Las actividades fueron jugar triki, la siguiente es esta que es con las bolas y ya pasamos mojarnos Porque uno se divierte y uno puede aprender más Los ping-ponges y pasar por encima de los conos Porque nos da para tener más equilibrio Son muy reactivas porque nosotros pues casi nunca habíamos venido por acá a hacer las actividades Y nos estamos divirtiendo mucho Esas actividades impactan la población urbana y rural Con el fin de sacar las personas del sedentarismo Dado que en Colombia el 52% no realiza actividad física Y solo el 35% de la población la realiza con poca regularidad En los adolescentes aún es más preocupante porque el 20% no hace ningún deporte